El centro de la ciudad amaneció entre las explosiones de petardos y bombas de estruendo, producto de la marcha de los empleados de los hospitales provinciales. Los cánticos y las protestas tienen dos blancos definidos, el gobierno de la provincia y la política económica nacional. Estamos con un atraso de sueldo de hace dos meses y con problemas en la atención de guardia mínima, paro, no se hace consultorio de externos, se hace atención de internados únicamente. Se están atendiendo únicamente las urgencias, pero no se hace ningún tipo de prevención, por ejemplo, el control de los embarazos no se están haciendo. ¿Se les ha dado algún tipo de respuesta? No, la respuesta es la oficial, es decir, los sueldos adeudados todavía no tenemos ninguna noticia. No tengo plata ni para venir a trabajar, ni para alimentar a mis hijos, ni para mandarlos a la escuela. ¿Sabe cuánto tengo en mi casa? 10 pesos. Con eso no puedo vivir. ¿Me han cortado la luz? ¿Me van a cortar el teléfono? ¿Me cortan todo? ¡No! 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 ¡No!